Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy tenemos a nuestro amigo Adonirán Sánchez de FAO porque vamos a ver cuál es la contribución de FAO en los temas ambientales. Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Óscar Osorio Casal. Amigos, tal cual lo mencionamos. De nuevo tenemos a Adonirán Sánchez, el director de FAO para Panamá. Se ha convertido ya en una persona que ha visitado nuestro programa. Nuevamente Adonirán, bienvenido a este tu programa El Agro Ahora y por supuesto a todos nuestros amigos que nos ven. Hoy el tema es un tema fundamental. La contribución de FAO en los temas de medio ambiente. Bienvenido y hablemos sobre ese tema en particular. Nuevamente Óscar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar aquí contigo, con su equipo, reflexionando sobre temas que son altamente fundamentales en la cultura global. Como este de hoy, de cambio climático, agricultura, de pesca y ganadería. La tierra está viviendo momentos difíciles. Se dice que estas nevadas que están sucediendo en Texas y en otros países, hace quizás más de 150 años no se daban. Frío donde no hay frío, calor donde no había calor, por supuesto las inundaciones, temas del niño, la niña, son todos cambios climáticos que han hecho que el medio ambiente disminuya en grados centígrados porque son temas que hemos abordado ya que tienen que ver con la nubosidad, con las temperaturas, que tienen que ver con producción agrícola porque nos está faltando el agua y los acuíferos se están disminuyendo en el mundo. ¿Por qué se involucra FAO en estos temas medioambientales? Esencialmente, Oscar, porque la FAO como agencia de Naciones Unidas para los temas de agricultura y alimentación, que todo está bastante conectado hoy, la actividad se realiza sobre los recursos naturales, sobre la tierra, sobre los bosques, la parte de la forestería, sobre los pastos con la ganadería y sobre el mar y la agua dulce, que es la agricultura y la pesca. Y las autoridades están pidiendo a la FAO que hoy revisen estos procedimientos productivos porque el fenómeno, como bien describía, está claro las consecuencias. Y vamos a medir cuál es la causa de este fenómeno y cuál es el porcentaje que está relacionado con la agricultura, pesca o forestry, deforestación o uso del agua. Porque la parte de transporte urbano, la industria, todos están mediendo también, ¿verdad? Entonces, la FAO, de cierta manera, pone aquí mucho estudio en esta área productiva, levanta muchos indicadores y también hace recomendación de política, porque algunos países ya van en proceso avanzado de adopción de algunas políticas. La FAO informa la red de más de 200 países que cuidan del tema agricultura y alimentos, Oscar. ¿Cuáles son las prioridades de FAO en este tema? La prioridad de Oscar, primero, es una global, ¿no? Una global de generar data, bienes públicos, información. En la abertura, tú mencionabas muy bien que hay una corriente que dice que el planeta naturalmente está se transformando, que hay minoría. Y hubo mucha discusión para llegar a la Cómo de París. Pero la mayoría, ya está claro, que es la acción humana que está transformando el planeta. Hay algunos que dicen que estamos en guerra contra la naturaleza, ¿no? Un poco exagerando. Pero la FAO, entonces, genera información científica, sólida, sobre esas afirmaciones. Hay un set de indicadores, como por ejemplo el ODS número 13, que es Acción Climática, o 14 de vida marina, que la FAO tiene que levantar indicadores país a país e informar. Entonces, todos estos datos que llegan a finales del año, por ejemplo, las Naciones Unidas están diciendo que, como estamos hoy tratando la naturaleza, no solamente la agricultura, pero también la industria, el sector de comercio, nosotros estamos en una ruta para 2.100 de 3.5 grados. Y nuestro límite era 2 grados. Entonces, todo lo que estamos haciendo hasta ahora es insuficiente. Entonces, esta base de datos que nos organizamos es la FAO. Es junto con el ambiente, los sectores, pero el sector produtivo es nosotros que generamos la data. Un segundo tema es esta parte de apoyar los gobiernos a assumir los compromisos con la Cumbre de París, que entrega un compromiso en la Cumbre, y tiene que cumplir. Y cumplir significa implementarlo. Bueno, Panamá no es un tema que afecta en temas de la industria, porque no genera esto de exceso de CO2, porque no hay gran industrialización. Pero la deforestación sí es un tema que ha vivido Panamá y que sigue viviendo y que está siendo condenado por todos los panameños, y es la deforestación y la tala indiscriminada en nuestros bosques en Darien, por ejemplo. Eso es un tema que contribuye a disminuir ese efecto que queremos del impacto negativo del medio ambiente. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Hola amigos, soy Oscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensa B, los sábados de 7 a 7 y 30. No se engañe compa, los esperamos. Preparemos para el futuro El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. La gestión integral en temas de riesgo y agricultura sostenible, por ejemplo. ¿Cuál es el papel que FAO está tratando de hacer para que estemos trabajando en esos temas? El hecho es que, en el caso de Panamá, como otros países de la región, Oscar, la agricultura, la agricultura está se consolidando como un motor importante en la economía, como la de Madrid-Canada, el sistema financiero. La agricultura tiene mucho espacio para crecer, en términos de produtividad, como también algo en área. Entonces, esta inteligencia de cómo crecer, amigable con el medio ambiente, yo diría que es una ventaja comparativa. Por eso que este diálogo de agricultura y medio ambiente es el momento de hacer la hora. Obvio que todos los satélites están viendo el tema de la Amazonía, de Darén, y el mercado consumidor de carnes, por ejemplo, yo soy brasileño, ya llegó a la Unión Europea diciendo que la soya brasileña está rastreada. Todo lo que viene de la Amazonía no lo vamos a comprar. La red de Carrefour, el supermercado, yo no quiero ningún producto aquí, en la prateleira, que tenga alguna olla de deforestación. Entonces, la sociedad desconectada va poniendo un límite un poco de esta ambición. De manera inteligente, los países van se posicionando en relación a cómo aumentar la producción de la ganadería sin desmatar. Como tú mencionaste, la sociedad no suporta ese tipo de acción. El mayor fiscal control hoy es la sociedad. Entonces, la agricultura y el medio ambiente tienen que conversar más. Y la FAO está aquí justo sobre eso, discutiendo, por ejemplo, con el medio ambiente de la zonificación agroclimática. Hay algunas zonas que tienen buen suelo, buen clima, pero tienen bosque. Aquí no vamos tallar el bosque. Pero por otro lado, como el caso de Costa Rica, transformó ese bosque en comercio internacional. Pedió capturar carbono. Pero yo tengo que alguien, Noruega, por ejemplo, pago para mantener ese bosque en pie. La certificación de carbono. Ahora está se arrastrando la certificación de carbono underground, en el suelo. Entonces, desde que certifique el suelo. Entonces, está lleno de oportunidades, Oscar, de crear mecanismos financieros de compensación, de que la agricultura sea algo que genere captura de carbono y no sea penalizado. Bueno, pero, por ejemplo, en ese tema de medio ambiente que tiene que ver con bosques, también tiene que ver con el agua. FAO ha hecho importantes aportes a nivel global sobre esas situaciones, básicamente. El tema agua es fundamental. El tema agua en Panamá, uno por el canal de Panamá, el tema del tránsito. El tema también de que necesitamos agua para los servicios básicos. Hay menos lluvia, pero cuando hay lluvia, entonces causa los excesos. Panamá vivió el año pasado un problema con dos tipos de huracanes, que eso no se había dado aquí en Panamá y tuvimos pérdidas irreparables en eso. Y es producto del cambio climático. Así es. Oscar, así es. O fenómeno está bastante caracterizado, yo diría, esa corriente que es una acción humana, yo diría que es vencedora en el sentido que estamos convencidos de que nosotros debemos cambiar de actitud sobre cómo interactuar con la naturaleza. Y tiene razón, por ejemplo, es un problema global. El corredor seco que inicia en Guatemala, El Salvador y viene en Costa Rica y llegó en la península aquí de Azuera, de Panamá. Es un tema panamé. Claro. Y no era. Claro. Entonces ya existe un problema. El tema de la inmigración, las familias que están cruzando estas fotos, que están cruzando la frontera de Guatemala-México, Honduras, Guatemala, El Salvador, son todos rurales, casi 80% de personas que... Tres sequías, ya me voy, no tengo que hacer aquí, voy a buscar mil dólares en Estados Unidos. Entonces ese dato ya está bastante consolidado. Ahora, infelizmente, el problema es global. De los 15 países más golpeados a nivel del mundo, 7 están en Centroamérica. No es Panamá aún. Sí. Entonces la respuesta debe ser global también. Por eso que la cooperación y el multilateralismo que tienen que funcionar. Tienen que pagar ese esfuerzo de una autoridad nacional con Panamá, un país pequeño comparado con otros. Pero hace ese esfuerzo ambiental duro. Alguien tiene que remunerar ese esfuerzo de evitar la deforestación. Yo diría que marcar más claramente algunas áreas que no pueden avanzar la deforestación. Entonces no es un problema de desarrollo, un problema de policía, por así decir. Lo que está pasando en Colombia y Brasil. Las fuerzas de satélite identifican, la ley dice que aquí no puede. Pero hay las madereras clandestinas, la ganadería clandestina. Entonces todo ese limite que impuesto por política, por aparato de Estado, en algún momento tendrá que operar. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos. Somos IRC Solar. ¿Sabías que Cobre Panamá? Trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario Hola amigos, soy Oscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensa B, los sábados de 7 a 7 y 30. No se engañe compa, los esperamos. Prepáremonos para el futuro. El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Cuando estuve de ministro, había un tema que me preocupaba muchísimo en el Darién. Y era que la deforestación pudiese abrir brechas para el paso de Colombia hacia Panamá. Y podríamos estar enmarcados dentro de un proceso en donde, ojo, podría pasarse la fiebre aptosa de Colombia para Panamá. Y me hubiese tocado, siendo ministro, tener que cuarentenar Darién. Y la ganadería de este país, la mayor cantidad de animales que se engordan, se engordan en Darién. Y no necesariamente nacen en Darién. Son llevados de otras provincias para engordar allá. Y posteriormente son traídos de Darién para sacrificar acá. Entonces yo decía, habrá que hacer un matadero de alta calidad en Darién. Porque si la deforestación se sigue dando y ni Dios lo permita, entra la fiebre aptosa. Vamos a tener que sacrificar todos los animales allá o llevarlos para Colombia. Entonces, si es un tema preocupante, yo me alegro que se haya fomentado el Ministerio de Ambiente en Panamá. Para darle la preponderancia que venía desde los tiempos en donde yo inicié trabajando en el Ministerio de Agricultura, donde existió todo lo que fueron las oficinas que estaban trabajando con temas de medio ambiente en Panamá y que hoy por hoy forman parte de ese ministerio. Me imagino que la relación de ustedes directamente en FAO es trabajar no solo con el Ministerio de Desarrollo Europecuario y temas de agricultura familiar, sino trabajar con el Ministerio del Ambiente. Así es. Fuiste ministro, Oscar. Entonces, sabemos que la estructura de los Ministerios de Agricultura fue creada en los 70, 80. Y para la época, la ambición de aumentar la producción, exportar, ok. Entonces, muchas de las estructuras aún están paradas en esa misión, ¿no? Hay que modernizar la institucionalidad. Y los Ministerios de Medio Ambiente son jovencitos, frescos. Sí, son jovencitos. Nosotros teníamos aquel famoso INRENARE, Instituto Nacional de Renovaciones de Recursos Renovables. Y como dice una canción brasileña, Oscar, entre tapas y besos, la relación de agricultura y Medio Ambiente. Pero es importante que esta institucionalidad necesita conversar más. Es cierto, por ejemplo, que China está creciendo y está demandando y comprando la proteína de gran calidad a nivel global. Sí. Entonces, significa carne de ganado, básicamente, ¿no? Entonces, es muy atraente, atractivo, los contenedores exportando carne para China. Y China es un país gigantesco, entonces, enganchar con procesos de exportación en Panamá poderá empujar un gran proceso de desmatamiento y todo lo más. Por eso que la conciencia del sector de agricultura es sobre las penalizaciones de mercado. Y otro lado, el Medio Ambiente, conversando, poniendo límites de área que no se puede avanzar, que son santuarios, vinculando para la sociedad. Claro que hay gente ahí abajo, hay dueños del bosque. Como que remunera el costo-beneficio de tener el bosque en pie, bien remunerado, y sacar y meter ganadería, hoy está desequilibrado. Entonces, más que regular un problema de control y comando que decimos, es como entrar con creatividad. Y aquí que entramos nosotros con el Medio Ambiente y la Agricultura, todos los proyectos del Fondo Verde del Clima están elaborados con esta, contando estas dos partes, ¿no? Que el Fondo Verde del Clima creó una bolsa de 100 millones de dólares y ahí tenemos que elaborar proyectos, proyectos complejos, carísimos, ¿no? Pero estamos con el Banco Centroamericano apoyando que va a buscar recursos, bolsa de recursos para hacer, eso que estoy diciendo, un discurso. Pero aquí tendrá que transformarse en práctica. Pero ahí es donde fallamos, porque, por ejemplo, tú mencionaste algo, un tema que me llama la atención porque lo he abordado aquí en el programa. Yo creo que Panamá, por un lado, debe sacar un sello marca país. ¿Para qué? Para que todo el producto que yo vaya a un establecimiento y vea el sello de producción nacional, lo compre. Pero tengo que acompañarlo con un programa de comunicación. Astriabilidad. Igualmente, los programas de Medio Ambiente, los programas de control de la tala indiscriminada de bosque, tendrán que aumentar los programas de comunicación enfocados a no seguir destruyendo nuestro planeta hasta que nos, hasta que entremos en un momento de conciencia nacional para que evitemos eso. Yo diría que es la conciencia global, porque si alguien compra la madera de tala ilegal afuera, o sea, hay un problema de conciencia de quién está comprando aquí, ¿no? Es correcto. Allá y acá, adentro, ¿no? Y tecnología hay. Nosotros tenemos aquí una iniciativa con la Unión Europea y el Ministerio del Medio Ambiente que toda la madera certificada, legalizada, es chipada con chip. Correcto. Entonces, esa madera va hasta la cerraría, ¿no? Donde se transforma. Hay una rastreabilidad. Rastreabilidad, ¿no? El chip aquí. Entonces, ese punto de control de compra de madera, si empieza a vender más tablas, una gran cantidad más de que compró, oye, señor, está con problemas, está comprando algo que no debería, ¿no? Entonces, no es un problema de tecnología, es un problema de concientización. Es correcto. Y, yo diría, así, de instrumentos económicos, que ponga la gente en la floresta, el mínimo en la ganadería también tiene mucho más problema, que concienticen y sean remunerados en actividades forestales, de reforestación inclusiva, porque captura agua, carbonifica el suelo. El pagamento, ¿dónde está entrando el flanco del pagamento? Aquí hay un problema de desarrollo de política. Pocos países lograron crear una ecuación financiera. Ni Costa Rica, Costa Rica tiene una legislación bastante dura, y fue el gran dilema de la pre-COP, la COP en Madrid en el pasado, de cómo el mercado global de carbono no está funcionando bien. Que se hace un esfuerzo brutal en un país entero, ¿no? Pero no siento remuneración ambiental. Entonces, aquí hay un problema que hay que resolver, que la parte... Por eso es que está el fondo verde del clima. Claro. El sistema financiero que cerra para algunas actividades y facilita para otras, con tasas de interés diferenciados, plazos más alargados, ¿no? Algunos bonos, porque está haciendo un bien para la humanidad. Está capturando carbono, está cosechando agua, ¿no? El problema, como yo he dicho siempre, el problema no es... El tiempo tenemos, el problema es plata. Ah, sí, sí. Todos nuestros países... Yo os quiero, si me permite. Plata existe. El problema es que no está dialogando con estos dilemas. El sistema financiero está parado en lo clássico, ¿no? Nosotros que somos de agricultura sabemos que es muy fácil preparar un proyecto, el sistema financiero apoyar, monocultivo de maíz, que es costo-beneficio, aquí. Ahora, cuando mete un proyecto para un banco de 100 mil dólares de sistema agroflorestal, el gerente del banco dice, no sé qué hacer aquí, no consigo ver tasas de retorno, capacidad de pago, el tiempo de maturação del proyecto. Hay muchas cosas que avanzar aquí, pero sin sistema financiero, sin setor privado, nosotros no vamos a lograr la cumbre de París y sobre todo los ODS. Por eso es que esa invocadura aquí hay que seguir dando. Esa última información me quedo con ella porque, en efecto, he dicho que para que haya un desarrollo sostenible en temas de agricultura y ganadería en Panamá, la empresa privada tiene que meterse y tiene que jugar su rol para poder hacer un desarrollo inclusivo, un desarrollo en donde involucremos todas las partes. Hoy hemos tocado un tema de la FAO con el medio ambiente. Quizá no es un tema que vamos a abordar técnicamente o que hemos abordado técnicamente cuáles son las causas y los efectos del medio ambiente, sino más bien un tema institucional de FAO a nivel global y Panamá, por supuesto, para atacar los diferentes temas. Hoy el tema medio ambiente ha sido un tema abordado por Adonirán. Así que realmente te agradezco esta oportunidad que nos das a nosotros, a todo el público que nos escucha semana tras semana, para que vieran que la FAO, un organismo de importancia mundial y que la tenemos en Panamá, sigue trabajando en diferentes temas. Así que agradecerte nuevamente a ti y a tu equipo. Y amigos, este ha sido el programa del medio ambiente y lo que FAO está haciendo en Panamá y en el mundo entero. Yo soy Oscar Osorio Casal y este es su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora. Con Oscar Osorio Casal. Con Oscar Osorio Casal. ¡Gracias!